Hola muy buenas tardes, este es un ejemplo de cómo usar Fresh Paint para Windows 10. Ok, una vez estando dentro de la aplicación, revisamos los ajustes preestablecidos para pintar. En la página principal de Fresh Paint verás varias imágenes que se correlacionan con los ajustes preestablecidos para pintar. Como por ejemplo pintar con acuarela, es una opción representada por la imagen de un pájaro, que es esta. Esta opción permite pintar con un pincel parecido a una acuarela. Pintar con lápiz, opción representada por la imagen de un pez, que es esta. Esta opción permite esbozar con una herramienta parecida a un lápiz. Dibujar con pluma, opción representada por una imagen de un zorro, que es esta de acá. Dibujando a medias, puedes usar esta opción para crear dibujos más sencillos con trazos a pluma. Pintar con óleo. Es la opción representada por una imagen de un tigre pintado a medias. Esta opción permite crear piezas parecidas a la pintura de alol, al óleo, parecidas a la pintura al óleo. Como siguiente paso, haremos clic en estas tres rayitas que nos abran un menú. Al abrirlo, hacemos clic en nuevo, estará cerca de la parte superior del menú. Si no deseas usar un ajuste preestablecido con Fresh Paint, encontrarás las principales opciones para pintar aquí. Clickeamos en nuevo. Y aquí tendremos dos opciones de proyectos en blancos. El lienzo nuevo, que este permite saltar directamente a pintar en un lienzo estándar en blanco. Y también tenemos el lienzo personalizado, que permite especificar el tamaño del lienzo, el fondo y otras opciones antes de crearlo. Nuevo. Le damos clic. Otra vez en rayitas y en importar. Esta será la tercera y última opción para crear un cuadro nuevo. Con esta opción, puedes importar una foto que ya esté en la computadora haciendo clic en fotos, que es acá. Puedes usar cualquier imagen que tengas guardada tú en tu computadora. Y luego seleccionas la foto. O puedes tomar una foto nueva que es en la opción de cámara. Con tu cámara de la computadora que tengas, puedes tomar una foto para hacer un nuevo trabajo. Ok. Ahora les explico cómo seleccionar las herramientas. Estamos otra vez acá en el menú. Damos clic. Y le damos en accesorios. Aquí nos abre esta ventanita que tiene unos tipos de pinceles. La pantalla se encontrará abierta, pero puedes hacer clic en el botón accesorios para moverla fuera de la pantalla. Si simplemente vas a mirar tu trabajo, puedes mover la paleta haciendo clic y arrastrando a uno de los bordes de alrededor. Por ejemplo, así. Damos clic acá en medio y arrastramos para donde nosotros la queramos llevar. Ok. Después seleccionaremos el estilo de dibujo. Hay tres tipos principales de dibujo en Fresh Paint. Que está el óleo, como mencionábamos antes. Que esto es lo habitual por defecto. Si no, haz clic en uno de los pinceles de punta blanca en la parte derecha o izquierda de la paleta y luego selecciona el ancho del pincel que desea usar. Que ya sea cualquiera de estos. Como ves, aquí se selecciona el que tú quieras usar. Aquí puedes aumentar el grosor y aquí puedes disminuirlo. Es todo a tu gusto. Igual con el lápiz. Aquí están los diferentes tipos de lápiz y crayones. Podemos aumentar el grosor. Una pluma. Y los crayones. Puedes aumentar el grosor y disminuirlo también. Estos son los de acuarela. Y estos son las plumas, los pinceles, perdón. Puedes aumentar el grosor. Y cambiar el color también. Aquí en este circulito puedes cambiar el color que tú deseas. Y a la vez puedes hacer tus propias mezclas de colores también. Si tú deseas. Pon esto acá. Agarra un color y luego agarra otro. Te vas a la mezcla y empiezas a mezclar los colores. Para hacer tu propio color a tu propio gusto. Para hacer tu propio color a tu propio gusto. Ok. Ya sabían de todo esto. Les voy a explicar a cómo pintar. Haciendo clic. Y arrastrando a través del lienzo. Usarás el pincel seleccionado. Si quieres usar este tipo de pincel. Este. O los bolígrafos. Así que siéntete libre de seleccionar los pinceles. El que tú quieras. E implementalos. Ok. En este momento. Les mostraré. Cómo se usan los pinceles. Vamos a pintar algo aquí. Para que vean. Cómo es que se usa. Seleccionamos. El tipo de pincel. Que nosotros queramos. Ponemos en verde. Voy a trazar primero. Con este pincel delgadito. Vamos a poner. Este verde. Que me gusta mucho. Ok. Vamos a trazar aquí. Hacer primero un trazo. Podría ser. Una montaña. Otra montaña más pequeña. Y otra montaña más grande. Bien. Ya que tenemos trazado. Seleccionamos otro tipo de pincel para pintar. Ya vamos coloreando adentro de la montaña. Todo esto. Todo esto. Para esto hay que tener una gran dedicación. Paciencia. Y puedes dibujar lo que tú quieras. Con este programa. Con este programa. Es muy bonito. Dinámico. E interactivo el programa. Estamos pintando las montañas. Como ven. Como ven. Estoy tratando de que me quede lo mejor posible. Perfecto. Perfecto. Una vez que ya tenemos la montaña. Podemos agarrar otra vez el pincel delgado. Y seleccionamos un color amarillo. Seleccionamos el color amarillo. Movemos esto para que no nos estorbe. Y vamos a hacer un sol. Un atardecer vamos a hacer. Ahí me quedó lo más redondo que pude. Lo vamos a moldear. Tal vez nos puede quedar un poco más redondo. Luego. Cambiamos el tipo de pincel. Y usamos uno de acuarela. Para que nos quede más bonito. El sol. Seleccionamos el color amarillo que teníamos. Volvemos a mover esto. Y comenzamos a pintar. Para colorear el sol. Es un gran sol. Es un atardecer. Lo coloreamos muy bien. Muy bien. Que quede bien bonito. Lo más bonito que ustedes puedan. Pueden hacer lo que quieran. Un paisaje. Lo que ustedes quieran. Y vamos a definir el grosor del pincel. Para llegar a estas áreas. Más pequeñas. Pintamos esta partecita de acá. Ahora vamos a elegir el pincel de acuarela. Más delgadito. Y vamos a ver si hay un amarillo más suave. Para hacerle los rayos del sol. Pues no hay. Creo que este mismo vamos a usar. Aunque podemos hacer nuestra propia mezcla. Verdad. Con amarillo. Poniéndole más blanco. Hacemos nuestra propia mezcla. Podemos hacer un amarillo más suave. Entonces aquí podemos hacer los rayos del sol. Así. Todo es de la dedicación. Y de la empeña que ustedes le pongan. Y para quedar bien bonito. Su dibujo. Su lienzo. Su pintura. Todo lo que ustedes quieran. Hacer. Todo si se lo imaginan. Lo pueden hacer. Hacemos los rayos del sol. Que quede más o menos bonito. Ok. Creo que aquí falta algo. Ya tenemos nuestras montañas. Nuestro sol. Pues. Podríamos pintar. Un río. Abajo de las montañas. Con un celeste. Agua. Creo que sería. Este. Claro. Para el agua. Vamos a elegir un pincel que sea grueso. Este está bueno. Lo vamos a poner un poco más grueso. Y comenzamos a pintar. Va a ser un hermoso lago. Comenzamos a pintar. Esta parte blanca. Que nos queda. Reveir de. Más oscuro. Un celeste más oscuro. A un celeste más clarito. Interpretando. La brisa en el agua. Y las sombras. Respetando las sombras. Llenamos más acá. Con el lago. Ahora. Porque no. También podríamos agregarle. Su cielo. Hagamos un celeste más fuerte. Y podemos pintar el cielo. El cielo lo vamos a pintar un poco más. Más denso. Para que. Lo vamos a pintar claro. Para que se distinguen los rayos del sol. Hacerlo un poco más azul. Para que se distinga. Lo que es el agua. Y lo que es el cielo. Hacemos estos efectos. Para que no se vea tan brusco. La brochada. Ya en esos espacios en blanco. Que nos quedan. Podemos disminuirle. Disminuirle. El grosor a nuestro pincel. Para esos espacios. En blanco. Pequeño. Que nos quedan acá. Podemos disminuirle así. Y ir pintando. Lo que nos falta. Y ir pintando. Ok. No sé si notan. Que los rayos del sol. Como que sí se difuminaron. Entonces. Vamos a volver a agarrar. El pincel delgadito. Y vamos a hacer más rayos de sol. Como grueso. Para que se note. También tenemos la herramienta. Que es esta. Es un difuminador de pintura. O sea. Puedes mezclar la pintura. Esta amarilla. La puedes. Llevar para arriba. Si. Quieres. Deshacer. Un paso. Que hayas hecho. Solo das. Control Z. Y se deshace. Lo que. El pincelazo. Que yo había hecho acá. Esto es como para mezclar pinturas. Por ejemplo. Si yo quiero mezclar. El verde. Con. El sol. O con el cielo. Solo le hago acá. Si. Y voy mezclando la pintura. Con él. Podemos mezclar con el amarillo también. Pero como no queremos eso. Le vamos a dar control Z. Para borrar eso. También. Además del control Z. Tenemos un borrador acá. Que nosotros podemos seleccionar. El grosor. Si lo queremos más delgado. Más grueso. Entonces apretamos esto. Y se nos va borrando todo el lienzo. Pero eso se borra todo el lienzo. Así que no queremos eso. Vamos a dar control Z. Y que nos quede de igual manera. Como lo teníamos antes. Perfecto. Entonces vamos a seguir haciendo los rayos del sol. Ya que se difuminaron un poquito. Cuando les agregué el azul cielo. Y así es. Como tenemos. Nuestro paisaje. Nuestro lienzo. Si yo quiero. Por ejemplo. Saber. De que color es este. Para por si lo perdí. En la paleta de colores. Si quiero saber. Este verde. Para ponerlo del tono exacto. Que lo tenía. Apretamos en esta. Herramienta. Que esto lo que hace. Es seleccionar el color. Si yo lo pongo en el verde. Se va a seleccionar el verde. Ya me aparece. De este lado. Si yo lo quiero seleccionar. Se lo pongo a mi pincel. Pongo en el amarillo. Ya me sale el amarillo. Ya le doy acá. Esto es. Para quitar. La pintura. Y el color que tenía mi pincel. Pero si yo lo quiero. Lo pongo en celeste. Lo pongo en amarillo. Y automáticamente. Se me va cambiando el color del pincel. Lo pongo en el color del agua. Se me pone celeste claro. Y así podemos. Es como un cuenta gotas. También tenemos el ventilador. Ponemos esto por acá. También tenemos este ventilador. Que es para secar nuestra pintura. Nosotros repetamos acá. Y. Nuestra pintura se está secando. Como esto interpreta. A pintura real. Entonces. Esto se ven como brochazos reales. Brochazos de pinturas reales. Entonces con el ventilador. Se seca más rápido la pintura. Y ya de ahí. No tenemos problema. Al. Al pintar. Y poner otra capa de pintura. Ok. Y ahora para guardar este lienzo. Nos vamos al menú. Le damos en guardar como. Y. Aquí. Nosotros. Decidimos. En que. Área ponerlo. Si en descargas. En imágenes. En el escritorio. Y aquí. Ponemos el nombre. Que nosotros querramos. Vamos a poner. Lienzo. Número. Uno. Y luego. Lo guardamos. Y ya tenemos guardado. Nuestro lienzo. Así que. Esto sería todo. De cómo hacer un lienzo. Así que. Esto sería. De cómo hacer un lienzo. Nuevo. Iniciando desde. Un lienzo en blanco. Pueden hacer todo. Lo que ustedes quieran. Con las diferentes herramientas. Que tiene. Fresh Paint. Esa fue una opción. De un lienzo nuevo. Tenemos la opción. De solo pintar. Nosotros tenemos acá. Nos aparece el ejemplo. De cómo es que debe de quedar. La pintura. Entonces nosotros. Con los diferentes pinceles. Y lápices. Tenemos que ir. Pintando. La imagen. Tenemos que irla pintando. A como quede aquí. Igualito. Esta aplicación. Tenemos que irla pintando. Reflejada. Como está aquí. Aquí nos ponen el ejemplo. Para que nosotros pintemos. Podemos usar lápices. Pinceles. Y más. Podemos usar los diferentes pinceles. Que hay. Los pinceles normales. Los de acuarela. Los diferentes tipos de lápiz. Y los crayones. Para nosotros. Poder recrear. La imagen que está acá. Acá. Pintándolo nosotros mismos. Así que esto ha sido. Un ejemplo. De cómo nosotros. Podemos usar Fresh Paint. Una aplicación. Que sirve demasiado. Para el. Desarrollo de nuestros hijos. Ya sea de nuestros hijos. O de nosotros mismos. Por si te gusta la pintura. Tú puedes descargar este programa. Y aprender a cómo pintar. Con los diferentes lienzos. Que la aplicación. Te permite usar. Así que esto ha sido todo. Espero tengan. Una feliz tarde. Muchas gracias.